... Puede que no tenga palabras para decirlo. Toda la gente está exterminada en Alejo. Aquí estamos muriendo por las bombas. Hambre, maltrato y finalmente por el frío. La humanidad es humanidad. No importa la nacionalidad o religión. Las almas de nuestros hijos sufren cada día. Merecen una vida normal. Si coméis con vuestros hijos, recordad por favor, los niños de Alejo que se están muriendo de hambre cada día. Si acostáis a vuestros hijos en camas, recordad los niños sin hogar de Alejo que viven con el miedo cada día. Si jugáis con vuestros hijos en un jardín, recordad los niños asustados de Alejo. Alejo está muriendo. Si quedó en su oración, si paró el tiempo en su vida. Las ideas de un soñador era la sangre de sangre que impulsan. que han quitado su libertad. Sus sueños tienen herida en el campo de concentración. que han quitado la sangre que impulsan. que han quitado la sangre que impulsan. Todos somos refugiados por no saber vivir Todos somos refugiados por no saber vivir todos somos refugiados por no saber vivir En mi corazón, con todo tu miedo. Todo esto se hace en nuestro nombre. Hacer todo esto necesita nuestra complicidad o que miremos para otro lado. Justificar todo esto necesita que nos convirtamos en xenófobos y en racistas. Muchas personas no estamos dispuestas a nada de eso. No estamos dispuestas a ver a seres humanos muriendo desarraigados a nuestro lado. No estamos dispuestas a aceptar políticas criminales que nuestros gobernantes adoptan en nuestro nombre. Somos muchas personas y queremos ser muchas más. Por eso nos manifestamos hoy y nos seguiremos manifestando para parar las políticas de nuestros gobiernos en Oriente Próximo. Para exigir el cumplimiento del derecho internacional humanitario y por tanto el pasaje seguro y la acogida de asilados y refugiados. Alto al sitio de Alepo. Alto a los bombardeos. Alto al acuerdo Unión Europea-Turquía. No a la guerra. Pasaje seguro ya. Bueno, yo voy a leer una poesía del poeta refugiado de origen sirio que un día montó en la balsa, como muchos otros, camino de Alemania y al llegar a tierra escribió esto. Más allá de la felicidad, susurra una voz cálida. Ven, llegó el momento. Tras la esperanza, la vida y su belleza se dirigen al pasado de su propia belleza. Cuando das y no coges, cuando extiendes la mano hacia los otros, conscientemente ayudas tú con tu humanidad, trabajando día y noche, solo por el motivo de que uno camine hacia el futuro del mundo. Entonces se detiene. Respiras más profundo. Sientes la fuerza a todo del agua. No pides nada. La guerra que destruye Siria, que mata y mutila a sus habitantes y que los expulsa de sus pueblos y ciudades, nos concierne. Nos concierne porque sus causas y sus consecuencias tienen que ver directamente con la Europa real en la que vivimos, con su real política económica exterior y migratoria. Toca para mí una vez más amor, toca para mí y quiero cantarte una canción. Canta para mí una vez más amor, canta para mí, que quiero oír tú. Somos peregrinos, somos caminantes de esta vida errante, orgullo y rencor. Llevamos heridas, cruzamos puentes, siempre pendientes de encontrar amor. Canta para mí una vez más amor, canta para mí una vez más amor, canta para mí una vez más amor. Canta para mí una vez más amor, canta para mí una vez más amor. Canta para mí una vez más amor, canta para mí una vez más amor, canta para mí una vez más amor. Todas las paredes, esta oscura visión. Peregrinos del amor. Formamos parte de la multitud avergonzada de esta Europa fortaleza que se amuralla y que vulnera la legislación internacional sobre derechos humanos. Y es que no sufrimos de ceguera ante lo que está ocurriendo y por eso hoy nos hemos convocado de nuevo simultáneamente en las plazas de las ciudades para unir nuestras voces en un solo grito. ¡No a la guerra! Imagina un mundo donde solo existe el amor. Imagina un mundo donde solo existe el amor. Imagina manos unidas por una sola razón. Imagina manos unidas por una sola razón. que reine la paz en la vida, unidos todos por un mismo sol. que reine la paz en la vida, unidos por un nuevo sol. Imagina que las estrellas están a nuestro alrededor. Imagina que las estrellas están hoy a nuestro alrededor. que reine las estrellas están a nuestro lugar. Imagina manos unidas por una sola razón. Imagina manos unidas por una sola razón. Imagina manos unidas por una sola razón. que reine la paz en la vida, unidos por un mismo sol. Imagina manos unidas por una sola razón. Que denine la paz en la vida, con los unidos por el mismo sol. Imagina. Muchas gracias. Somos un granito de arena. Muchos granitos de arena forman una montaña. Condenamos la dramática situación que se sufre a día de hoy en Alepo Oeste, donde ya solo sobreviven 200.000 habitantes y ningún hospital sigue en pie. Exigimos el fin de cualquier ataque contra la población civil. No puede haber ninguna razón o justificación por parte de ninguno de los bandos armados. Ninguna explicación o excusa para el fin de los bombardeos a instalaciones médicas y a otras infraestructuras civiles. Ni para impedir la llegada de ayuda, medicinas y alimentos a la población civil. Cuando al final solo queda uno de cada bando, uno apuntando al otro. ¿Quién ha ganado cuando perdemos todos en el buque? Hoy busco refugio tras estas paredes memoria de piedra. Y escucha el goteo cerro de la muerte sobre mi cabeza. Y escucha el latido de tu corazón saliendo de cuentas. Chicotas de lluvia pidiendo perdón por explotar cerca. Y salpicar al olvido con una oración que ya nadie reza. Y salpicar al olvido con una oración que ya nadie reza. Y salga el silencio buscando tu voz. Dime qué te pasa. Y tras verte muerta ya no creo en Dios, dice esta plegaria. Y tras verte muerta ya no creo en Dios. No me quedan balas. No me quedan balas. No me quedan balas. Y dime qué hay detrás del gatillo. ¿Quién sujeta el arma? Y borro la letra de todos los himnos que matan por nada. Y en este rosario hay bombas de racimo que matan por nada. Y muere otro soldado desconocido que muere por nada. Y levanta su estatua a los dioses caídos. Que llevas a la espalda. Que llevas a la espalda. Para vivir de rodillas. Y esquivo el temblor de la tierra muerta de hambre. Y estalla mi voz buscando consuelo en tu aire. Buscando consuelo en tu aire. ¿Por qué no respiras? ¿Por qué no respiras? Y hoy me refugio tras estas paredes que tiemblan de miedo. Y cubra tu cuerpo con todas las pieles que guardan silencio. Que guardan silencio. Hechos de banderas, hechos de fronteras, hechos de alambradas. Hechos de pateras, hechos de cadenas, hechos de miradas. Que guardan silencios. Y no dicen nada porque tienen miedo. Y no dicen nada porque tienen miedo. Hechos de uniformes, hechos de medallas bañadas en sangre. Hechos con los nombres en listas de bajas tras otra masacre. Y no queda nadie. Ya no queda nadie. Y no dicen nada. Nadie dice nada. Y escucho el sonido de balas perdidas frente al paredón. Y suena un disparo. Tal vez sea la mía. Solo quedo yo. Y colgo en mis uñas haciendo preguntas. ¿Qué ha sido del tiempo? Y acabo solo cosiéndome arrugas. ¿Qué ha sido del tiempo? Mientras en la calle espalda la lluvia y salpica el miedo, y salpica el miedo. Y tras estos muros hay un cementerio en cada palabra. Y busco refugio en este silencio que hay detrás de una vara. ¿Qué hay detrás de una vara? Y suena un disparo. Estáis todos muertos. Dejó de llover. Y pedimos que se cumpla el derecho internacional, los derechos humanos y las recomendaciones de la agencia competente de la ONU. Denunciamos el acuerdo de la vergüenza entre la Unión Europea y Turquía. Consideramos que hay que cambiar las políticas de asilo, de atención a la población refugiada y de rescate marítimo. La Unión Europea y los Estados deben establecer vías seguras y legales a potenciales solicitantes de asilo con el fin de garantizar el derecho a la vida, a la dignidad humana en las diferentes etapas de sus desplazamientos. Exigimos un alto el fuego inmediato en Siria y el establecimiento de corredores humanitarios supervisados por organismos civiles internacionales independientes, para ayudar a las poblaciones sitiadas. Abogamos por el cese definitivo del conflicto armado y la denuncia del sistema internacional que lo ha hecho posible y alentado. También manifestamos nuestro rechazo total a cualquier conflicto armado, sea cual sea su origen. Todos los conflictos armados comportan consecuencias terribles para la población civil. Por este motivo no queremos olvidar otras guerras como las de Irak, Yemen, Sudán del Sur, Nigeria, Pakistán y tantas otras olvidadas. Y los millones de personas inocentes que sufren estas barbaries. No nos cansaremos de gritarlo por todos los medios al alcance de las mujeres y los hombres de a pie. ¡No a la guerra! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!